Música ¿Qué tal? Bienvenidos a la seta de emisión de Los Fanáticos aquí en el sitio de Voces. Mi nombre es Gregorio Palomares y junto con Fernando Díaz de León los invitamos para que se queden con nosotros y se puedan enterar de lo más emocionante de los deportes que viene para esta semana. Y antes de continuar, quiero presentarles primero a mi compañero Fernando Díaz de León. Fernando, un gusto nuevamente que nos acompañe. Gracias, un gusto y un placer ahora contar con nosotros con una cara fresca, una persona que tiene mucho empuje y que tiene mucha presencia. Una persona como es Yesenia Sandaña, originaria de Matamoros de la Laguna Coahuila. Mucho orgullo. Y bueno, Yesenia, gracias por acompañarnos en este espacio, doctora. Sí, hola, ¿qué tal? Gracias a todos ustedes que me hayan invitado aquí y un ratito más les platicaré el motivo de mi visita. Igualmente, Yesenia, el gusto que te integres con nosotros aquí al proyecto de Voces, que nos acompañes en el día de hoy, en la séptima emisión de Los Fanáticos. Ella estará participando en los próximos temas de los cuales vamos a hablar. Vamos a hablar de fútbol, de béisbol, de boxeo. Vamos a hacer ya nuestro, también vamos a hacer los pronósticos para los partidos de los cuales vamos a hablar y analizar. Y también Yesenia nos estará acompañando y también posteriormente hablaremos de lo que será su proyecto aquí en el sitio de Voces. Gregorio, también mencionarles sobre lo que fue el Manotas, el Blue Demon y también lo del Rincón Vaquero. También hablaremos del Mundial de Béisbol, que es importante en esta especialidad. En donde México se medirá ante equipos muy competitivos en el circuito béisbolero. Así es, Fernando, entonces los invito para que se queden con nosotros y nos sigan en esta séptima emisión. Establecido, Fernando. Ahora sí que todavía en el fútbol mexicano estamos acusando fallas. En lo particular habíamos pronosticado en el partido de América contra Santos que Santos iba a salir adelante. También pronosticaste lo mismo, Fernando. Ahí fue nuestro primer acierto. En el caso de Cruz Azul-Tigres, habíamos pronosticado de que Tigres perdía el invicto. Tigres aún continuó invicto y habíamos pronosticado que Cruz Azul se lo quitaba, Fernando. Bueno, Mariano Pabone, bueno, apareció también, lo que le había dicho hace mucho mejor. Eso que creen que el partido es el clásico jolio que es de la América, es muy lamentable. En el escenario de la columna no me voy en el estadio, pero bueno, pues lo estoy perdiendo de esta manera. Y Fernando, ¿sigues adelante los pronósticos? Realmente atinaste al pronóstico del equipo italiano de Milán contra Barcelona. Tú dijiste que el equipo italiano serán muy fuertes en casa, yo dije que ganaba Barcelona. Y en el caso de Toluca contra el Nacional de Montevideo, ahora sí que el pronóstico también nos falló, pero tú también habías dicho que las piezas del Nacional de Montevideo iban a ser muy importantes, los jugadores que estuvieron contra Toluca. Iván Alonso nos estamos refiriendo a este centro delantero que inestimablemente ya no formó parte de las filas del Estado de México. Deje de mesa. Y bueno, pues Vicente Sánchez, el candidato de Toluca. Gracias por su compañía a través de las redes sociales y a través de Voces.com, del Mundial de la Especialidad del Rey de los Deportes, del Béisbol. Estamos hablando que la representación mexicana estará situada en el grupo D, frente a equipos competitivos como Italia, como Canadá, como Estados Unidos. Y bueno, pues lo mejor de lo mejor para la representación mexicana. Estaremos hablando que jugadores de la talla de Liga Mayoristas, como Luis Alonso Mendoza, como Giovanni Gallardo y algunos otros como Alfredo Aceves, serán las mejores cartas en el picheo mexicano, frente a potencias de la talla de unos italianos, de unos canadienses y de unos norteamericanos que están en su mejor nivel. Este Clásico Mundial de Béisbol 2013, bueno, pues representará países como los cubanos, la Dominicana, España, Brasil, Venezuela, Japón, Corea y Australia, por mencionar algunos países a medirse sus fuerzas. Estamos hablando que la representación de Puerto Rico estarán ex Liga Mayoristas o jugadores activos de la Gran Carpa, como Carlos Beltrán, Yadier Molina y Alex Ríos, que simplemente la temporada del 2012 se destapó con 25 palos de vuelta entera en el mejor béisbol. En México con el tonetero Adrián González y el picheo Giovanni Gallardo, que ya les mencioné al inicio de esta sección de los fanáticos en el ámbito del béisbol. Se ha dicho que la Liga Mexicana anunció que permite a sus jugadores participar en el Clásico sin sancionarlos con la restricción de contratos. No fueron, le menciono, incluidos como Lalo Arredondo ni Karim García en esta lista de jugadores convocados. Y bueno, pues le menciono que también algunos como Rodrigo López de Filadelfia estará en el staff de picheo de los mexicanos, Mario Estrada de Milwaukee, Sergio Romo por parte de los gigantes y México, le reitero, estará en el grupo D con Estados Unidos, Italia y Canadá. Bueno, pues representaciones muy importantes. Esto será como parte de la actividad que tengan los mexicanos en este Mundial de Béisbol y enhorabuena para todos ellos. Para todos, hablaremos sobre el boxeo, sobre todas las peleas que sucedieron este fin de semana, las dos más interesantes para mi gusto, un duelo entre dos boxeadoras muy populares, Irma Laguerita Sánchez y Jessica Laquica Chávez. Realmente se esperaba que fuera una revancha muy emocionante, en donde Laquica Chávez tuvo la grandeza de darle inmediatamente la revancha a Irma Laguerita Sánchez. También por conveniencia, realmente las mujeres deben de buscar las mejores bolsas para que así logre redituar pues esta carrera que a ellas como mujeres las expone aún más y también con ellas se aplican reglas mucho más estrictas para cada pelea. Pero lo sucedió en esta pasada pelea, Jessica Laquica Chávez confirma que en el peso minimosca, ahorita ella es la reina, le arrebata el título que realmente lo tenía de prestado esta Irma Laguerita Sánchez, le quita el título minimosca de la Federación Internacional de Boxeo. Realmente lo único que faltaría es que el Consejo Mundial de Boxeo apoyara a Jessica Laquica Sánchez para que también se pueda entronizar en la misma categoría. Realmente yo creo que ya sería de trámite a quien le pusieran enfrente a ella en los próximos encuentros. Realmente Kika Chávez tiene todo lo necesario para ser una gran campeona y unificar títulos de ser posible. No hay que menospreciar todos los nuevos valores que vienen hacia adelante. Realmente ahorita la participación de las mujeres en el boxeo ha sido muy notable. También la apertura de los entrenadores a entrenar a las mujeres también ha sido de gran reconocimiento. No solamente al paso que se van abriendo las mujeres, sino que también las mujeres han demostrado en los hechos que también tienen cualidades para el boxeo. Nuevamente también en la misma función, Eusebio Esejo fue derrotado por Johnny González. Johnny González realmente, lo preocupante de él es que nuevamente cayó en el cuarto round. Eusebio Esejo demostró que tenía la fuerza suficiente para darle una sorpresa a Johnny González. Johnny González desafortunadamente acusa de tener una quijada de cristal. Desafortunadamente también tomando en cuenta la pelea pasada con Daniel Ponce de León, en donde también Daniel Ponce de León es un gran bombardero. Se enfrentó también con uno igual en el caso de Eusebio Esejo. Cosa curiosa, Eusebio Esejo no tuvo una buena pelea. No sé si recordarán aquella que tuvo con Cristian Mijares. Pero ante Johnny González realmente demostró que era un león rasurado. Johnny González debería preocuparse ya en la próxima futura pelea o revancha que pretende contra Daniel Ponce de León. Pelea que la vio en duda porque frente a lo que se presenta próximamente, vemos en los medios de que Abner Mares quiere arrebatarle ese título y subir al peso pluma y enfrentarse con Daniel Ponce de León. Realmente Johnny González va a tener que esperar y Abner Mares nuevamente va por un título más y va a invadir los pesos plumas y Daniel Ponce de León yo creo que puede tener los días contados con ese cinturón del peso pluma.